Los acordes con función de dominante son uno de los engranajes principales de lo que conocemos como armonía funcional y es uno de los lugares donde más conviene explorar las famosas tensiones. Y es que el dominante soporta casi todo, novena bemol, novena natural, bemol tres C, C, trecena natural, casi todo. Hoy te queremos enseñar cómo utilizar estas famosas tensiones sobre los acordes de dominante, qué cuidados deberíamos tener y cómo los podemos usar creativamente. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes subimos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música. Si aún no nos conoce, visita creciente.net para saber más sobre el proyecto y lo que podemos ofrecerte. Vamos a esa clase. Primero que todo, recordemos qué son las tensiones. Suponemos que tenemos un acorde de G7, cuando seguimos apilando terceras aparecen las tensiones que serían la novena, que es una segunda, la oncena, que es una cuarta y la trecena, que es una sexta. El punto es que dijimos que algunas de estas tensiones funcionaban y otras no. Y esto lo vimos en el video anterior, así que no vamos a repetir todo. Pero, básicamente, las que están medio tono por encima de una nota del acorde, como el DO, son tensiones no disponibles armónicamente. Supongamos ahora que estamos en la tonalidad de RE mayor. Bien. Entonces, tengo mi tónica y mi quinto grado sería LA7. Bien. Ahora, lo que queremos es descubrir las tensiones naturales que están en esta escala de RE mayor. Entonces, si yo sigo añadiendo terceras por encima, me encuentro con el SI, que es una segunda o una novena de LA. Entonces, esto sería un LA7 con novena. Y esa novena es diatónica al tono. Bueno, bien. Ahora, si sigo, me encuentro con el RE, que sería la oncena, la cuarta, ¿cierto? Pero esta no es una tensión disponible por dos razones. Uno, porque está medio tono por arriba del DO sostenido. Entonces, eso no funciona muy bien. Y dos, porque es la tónica. Y en una función de dominante no queremos la tónica. Hay excepciones. Sí, las hay. Pero lo común es que la oncena no sea una tensión disponible. Entonces, no va. Bueno, nos saltamos el RE y llegamos al FA sostenido, ¿cierto? Si es que sigo por terceras. Porque me salté el RE. ¿Qué es FA sostenido de LA? La sexta, que en este caso le llamamos trecena. Entonces, esto sería un LA7 con novena y con trecena. Ambas naturales. Y se escriben simplemente 9 y 13. Estas son las tensiones naturales del dominante en tonalidad mayor. Al que se le asigna un modo mixolidio. ¿A qué nos referimos con eso? Si es que yo tomo mi escala de RE mayor y comienzo desde RE, es RE mayor y le llamamos un modo jónico. Pero si es que comienzo desde MI, la misma escala, para su segundo grado yo puedo decir que esa escala a partir de su segundo grado implica un modo de MI dórico. Pero sigo en RE mayor porque estoy hablando de armonía funcional. Y sobre el LA, el modo que corresponde es LA mixolidio. Entonces, decir LA mixolidio es lo mismo que decir RE mayor o RE jónico. Pero, cambio el punto de referencia, LA es la tónica. Desde ese punto de vista, las tensiones disponibles de LA mixolidio, es decir, de un dominante cualquiera de tonalidad mayor, serían novena y trecena. Y esas le podemos llamar tensiones naturales del dominante si queremos. Entonces, si yo estoy en RE mayor, puedo hacer mi LA7 con trecena, que sería FA sostenido, y con novena, que sería SI. Y puedo resolver a RE max 7. Si no te viste el video anterior sobre tensiones, capaz que no entiendas mucho, así que míratelo mejor. Ahora, ¿qué pasa en tonalidad menor? Supongamos que estamos en RE menor. Mi dominante sigue siendo LA7. Pero esta vez, lo que pasa es que la trecena y la novena, que eran las disponibles, ahora son distintas. ¿Por qué? Porque mi trecena ya no es FA sostenido, sino que es FA natural. ¿Por qué? Porque estoy en RE menor. La única alteración que tiene RE menor es SI bemol. Entonces tengo LA7 con FA, que no se llama trecena, sino bemol 13, o trecena menor. Y ahí tú me vas a decir, ya, 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 está bien, lo entiendo. Pero no que se supone que las tensiones no pueden estar medio tono por una nota del acorde encima. Claro, porque tengo LA7, que tiene MI. Y ahora yo le estoy diciendo, bueno, pero este acorde puede tener bemol 13, que está medio tono encima del MI. ¿Qué pasa ahí? En los dominantes, esta regla no vale. La regla del medio tono, salvo para esa oncena, para la cuarta. Que en realidad es medio lógico que no le quiero poner la tónica al acorde de dominante. Porque, bueno, es otra cosa, otro efecto, ¿cierto? Entonces, para los acordes de dominante, le puedo poner casi cualquier tensión. Y al final del video vamos a ver que en realidad yo puedo ponerle casi cualquier cosa. Salvo esa oncena y salvo séptima mayor, que sería en este caso sol sostenido. Entonces, sí, se puede usar la sexta menor, se puede usar la trecena menor. En este caso, generalmente reemplazo el MI por el FA. Y me queda un LA7 con FA, que se cifraría LA7, paréntesis, bemol 13. Y resuelve a RE menor o a RE menor 9. ¡Ah, qué lindo! Y después, con la novena es lo mismo. Yo tengo el LA7. Y en este caso, en vez de SI, bueno, sí puedo tener el SI con una escala menor melódica y todo, pero lo normal es SI bemol. Entonces me quedaría una cosa así. Pongo el LA al aire. Y esto, que parece un disminuido. Alguien me puede decir ahí en los comentarios, ¿qué tiene que ver el disminuido con la bemol 9? Y eso, a RE menor. Y en ese caso, nuevamente, estoy añadiendo una bemol 9, una novena menor. Es decir, medio de uno encima es la fundamental. Pero los dominantes lo pueden hacer, no hay problema. De hecho, es un acorde re antiguo. Se usaba mucho como una apoyatura. Entonces, en realidad hacía LA7 con bemol 9, LA7. Y ahí resolvía. Y después ya gana independencia como acorde independiente. Entonces, estas son alteraciones propias del modo menor. Y ya son tensiones un poquito más oscuras, mucho más tensas. Y que están, como les dije recién, en el modo menor, por naturaleza. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en RE mayor? Y para añadir un toque de oscuridad, le pongo una bemol 9. No pasa nada. Al menos nada malo. Lo que estoy haciendo ahí es como un intercambio modal, o una mixtura más bien. Estoy tomando una notita de RE menor para opacar un poco el color, y luego vuelvo a RE mayor. Y con LA bemol 13, lo mismo. REmaj 7. LA7 con bemol 13. Y acá puedo hacer un RE. Más 9. Y así tengo. Y puedo hacer un montón de movimientos como eso. Transformando esas tensiones. Y ya que dijimos que las tensiones naturales estas, noven y trecenas, las asociamos con el mixolidio de LA, este también va a ser un mixolidio, una escala mixolidia, un modo mixolidio. Pero mixolidio con bemol 9, bemol 13. Y por eso se dice mixolidio bemol 9, bemol 13. Esto, digamos, desde el enfoque de escalas, ya lo cubrimos en otro video, y te lo vamos a dejar por acá, el de 8 escalas de dominante. Entonces vimos que sobre un dominante hasta ahora podemos usar novena, trecena, novena menor y trecena menor, siendo estas dos últimas más representativas del modo menor, pero no excluyentes. Además, hay una tensión que se llama novena aumentada. ¿Qué pasa con esa novena aumentada? Una novena aumentada sería una, de hecho, una segunda aumentada es en armónica de una tercera menor. Entonces, al yo decir que tengo un LA7 con novena aumentada, en realidad estoy diciendo que tengo un LA7, pero que tiene DO sostenido, y tiene DO natural. Ah, así, es el típico acorde Hendrix. Este acorde lo que hace es combinar en un solo acorde, o en una sola escala, si lo pensamos como escala, la sensible, la séptima mayor de RE, y la séptima menor de RE. Si lo veo como escala, entonces veo que tengo una mezcla entre RE menor natural y RE menor armónica, como si tuviese las dos, la sensible y la séptima menor. Si lo veo como un modo, yo podría decir es un LA mixolidio con bemol 9, bemol 13 y sostenido 9. Eso lo dijimos también, es un escalado de ocho notas, y lo dijimos en el video que comenté antes. La cosa, y lo importante, es que este acorde me va a tender a resolver mejor hacia menor, porque esa séptima menor metida en un acorde, resolviéndose un acorde mayor, es un poquito rara, así que traten de usar eso más para resolver a menor, en realidad. Y con esto ya tenemos cinco tensiones posibles. Si repaso, tengo la fundamental, tengo la segunda menor, tengo la segunda mayor, tengo la tercera menor, que es la novena aumentada, tengo la tercera mayor, la cuarta dijimos que no va, tengo la quinta, entonces entre medio ahí está la quinta disminuida, y uno dice, oye, pero, ¿y puede tener quinta disminuida un dominante? Sí, puede tener quinta disminuida. Entonces, yo tengo un LA7, pero con bemol 5, en vez de 5, y lo que me está diciendo acá, es como una segunda menor, a partir de RE, ¿cierto? como la segunda menor de RE, está relacionado con el dominante sustituto. Si no entiende eso, da lo mismo. Bueno, y es bien intenso el saborcito que tiene. ¿Puede resolver a mayor? Sí. Se puede, no queda tan mal. Pero claro, es más lejano, porque si se fijan, como que tiene más bemoles en cierto sentido. Y después vamos a ver que yo eso puedo combinarlo con bemol 9, sostenido 9, y aún así resolver a mayor. Esta tensión, la bemol 5, está relacionada con lo que se llama la escala alterada, que es una escala parecida a la escala de 8 notas, bien, pero en vez de RE, tiene mi bemol. Entonces tiene, desde LA, segunda menor, tercera menor, novena aumentada, tercera mayor, se salta a la quinta disminuida, bemol 13, séptima, y la fundamental nuevamente. Entonces ahí vamos a tener esta tensión, la quinta disminuida. Pero hay otra tensión, que es la oncena aumentada, y que uno diría, oye, pero es lo mismo, quinta disminuida y oncena aumentada. Y no, no es lo mismo, porque la oncena aumentada implica que sí hay quinta, o puede haber quinta en la escala. Entonces tengo la siete, que puede tener quinta inclusive, y con la oncena aumentada, que acá me debería poner RE sostenido, ¿cierto? Y mi escala, en ese caso, es una escala que se llama Lidia dominante. Y se usa más sobre los dominantes sustitutos. Bien, entonces ahí está la diferencia de pensarlo como sostenido 11 versus bemol 5. Bemol 5 me implica más como una escala alterada, sostenido 11 me implica más un Lidio dominante, que es esta, ¿cierto? que es más parecido al mixolidio normal, ¿cierto? Uy, me equivoqué. Porque tiene segunda mayor, y tiene trecena mayor, entonces es bien distinta a la alterada. Y esta igual puede resolver, así derechamente, A mayor. Pero como decíamos, esta cuarta aumentada suele aparecer más en dominantes sustitutos, que son reemplazos de un dominante a un tritono de distancia, y que resuelven medio tono abajo. Entonces tengo La 7, Mi bemol 7, y Re menor. Y este Mi bemol 7, lo puedo hacer con cuarta aumentada. Y ahí nos damos cuenta que, con todas esas tensiones, tenemos 10 notas, porque las únicas que no van, serían la séptima mayor, y la cuarta. Son las únicas que no pueden ir dentro del acorde dominante. En realidad todas las demás pueden ir. Lo que sí, es raro combinar novena con novena menor. Es raro combinar novena con novena sostenida. Es raro combinar trecena con trecena menor. Esas cosas no van. Y generalmente cuando usamos trecenas, cuando usamos cuarta aumentada, omitimos la quinta también. Después, puedes pensarlo como escala, o no necesariamente, porque a veces puede ser más limitante pensarlo como escala. Simplemente puedes pensar en combinar distintas tensiones. ¿Bien? Pero pensando en que si vas a poner novena natural, no pongas la bemol nueve mejor. La bemol nueve con la novena aumentada, sí van juntas. Pueden ir juntas y suena bastante bien. Hagamos un ejemplo. Aquí tengo una progresión que hace sol seis, sol siete, dominante del cuarto, y va al cuarto, do más siete. Después hace dominante del sexto, y va al sexto, mi menor, que en este caso está mal cifrado, mi menor siete. Después va dominante del re, o sea, dominante del quinto, y hace un dos, cinco, uno. Entonces si cifro lo que tengo acá, quinto del cuarto, tengo quinto del sexto, estos son dominantes secundarios, para que hubieran más dominantes en la progresión, porque si no, nos íbamos a quedar cortos. ¿Ya? Tengo varios dominantes, entonces quiero ver qué tensiones puedo explorar con cada uno de ellos. Por ejemplo, sobre este sol siete, podría ser tal vez, bemol trece. Reemplazo la quinta por un bemol trece. Me queda, desde el sol seis, ¡ah! ¡Bien! Y ahí voy a tener, re, mi bemol, mi natural. Bien ahí, le pongo natural por si acaso ahí. Y este sería un sol siete con bemol trece. Y suena bastante bien. Por ahí, ¿puedo añadir más cosas? Y sí. ¿Es necesario? No. ¿Es bueno? Depende. Lo dejé en las mismas, pero no importa. Está bien. Después, si siete. ¿Qué puedo añadir a simple vista? ¿Puedo añadir una bemol trece y poner un sol acá? Por ejemplo, sería bueno que tenga... Podría ser, pero para que aprovechemos otras tensiones que pueden ser más interesantes, supongamos que voy a poner un do. Entonces tengo si siete con bemol nueve. Bueno, perfecto. Y capaz que el fa lo haga natural, porque así me va a quedar con media cejilla, y eso va a funcionar bastante bien. Con bemol cinco. Uy, se puso intensa la cosa. Entonces tenía... Bueno, ahí hice algo que no está, pero... Ah, bien. Y capaz que acá, el mi, le pongo una novena, cosa que el fa... Vaya fa sostenido... Y hago un mi menor siete con novena. Entonces. Interesante. Va agarrando onda. Y bemol cinco, o sea, ese colorcito... Está bueno. Es muy buena idea que esas tensiones tengan una sensación melódica asociada. O sea, de que yo no pongo la tensión suelta porque sí, esa tensión, ojalá que vaya a algún lado. ¿Ya? Y después, aquí tengo la siete, que podría ponerle una trecena natural, para no ponerme denso, y digo, bueno, hagamos una tensión más natural, para no ponernos tan densitos, y que aparte esto va al re siete, así que puede sonar bastante bien. ¿Ya? Entonces, todo esto me queda... Todo esto me queda... ¿Qué dice acá? Bueno, en todos los casos yo podría haber usado medio tiempo sin tensiones y medio tiempo con tensiones. No lo hice de puro flojo, en realidad, si les digo la verdad. Acá le puse doble, que le da un colorcito muy lindo y tengo un re mi bol re. entonces me quedan ah, pero mira que lindo funciona bien después hay otras combinaciones poco usuales que podrías probar como novena con trecena bemol uy, o bemol nueve con trecena mayor, también son cosas que funcionan y que están buenas y por ahí el pensamiento en escalas en eso te limita, bien, así que a explorar, y como siempre te queda de tarea darle un tiempo de estudio concreto a lo que aprendiste hoy para que no quede en un solo video o en una cosa teórica que vas a decir por ahí en facebook, no, pero es que cuando ta 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 ta, este lleva mixolidio bemol nueve, bueno, conviértelo en práctica, en tu rutina porque así es donde se hace la música bien, luego yo te recomiendo que trates de abordar cosas que estén en tu nivel o sea, si nunca habías escuchado hablar de esto empieza solamente con la novena menor y el otro mes atacas la bemol trece y así, de a poquito bien, porque son contenidos bien avanzados que para convertirlos en música de manera fluida tiene que pasar un tiempo así que, ojo con eso ahora, si es que quieres un camino sólido, concreto paso a paso y paciente que va a durar un poquito más de seis meses para incorporar esto en tu propia música con consignas bien específicas dale una vuelta al círculo de creadores que es la membresía decreciente en concreto estas temáticas están abordadas en el ciclo 2 y bueno es todo un sistema en realidad porque estas cosas necesitan un camino serio de estudio y un camino también en el que tú vayas incorporando esto en la música que no es tan fácil porque todo en el papel se ve muy claro pero cuando lo llevamos a la práctica vemos que no es tan claro son cosas un poco más vivas de lo que creemos usualmente nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar del cifrado y vamos a resolver todas esas dudas que hay siempre con el cifrado de acordes chao chao